Bueno, a ver A ver, añadimos Cámara de vídeo O no Yo tengo 50, creo Yo tengo 110 No, 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 vamos a ver, digo de lo que ya tenemos Yo puedo añadir Una linterna que he añadido Y luego tengo una cámara de vídeo ¿La añado o no? Bueno, la añado ya Y si no la utilizamos, pues no la utilizamos Otra cosa, chicos, tened en cuenta que cuando morís Perdéis el inventario, vale, lo digo porque Voy a comprar un par de linterna Sí, pero con lo del seguro te lo han devuelto, ¿no? No, mando 50 No me he fijado cuánto mando por el seguro Compro linterna Ah, yo sí lo tengo, yo sí lo tengo, espera, te lo digo Tanto no lo sé 4 linterna, el medidor Cámara de vídeo 3 Venga, mira el contrato, a ver a dónde coño vamos 3 habitaciones sótano, pues vamos Ya sé dónde Todos juntos Todos juntos Tírale, vamos, Carlos Hostia Oye, un segundo Un segundo, un segundo Vamos un par de minutos ¿Estamos todos? No, ¿no? Yo sí ¿Me escucháis? Falta el Felipe El Carlos, el Carlos ¿Me escucháis? Sí, lo hago en clear Vale Hostia, la casa 3 habitaciones, decía Aquí Estamos todos y he estado en material A ver, linternas Yo soy el que se encarga de las cámaras De vídeo Vale, yo copio el medidor Está lloviendo Vamos a ver qué hace falta Si está un termómetro En una habitación Con una temperatura Inferior a 10 grados Cojo el termómetro Que soy el experto en termómetro ¿Dónde está? Un miembro De su equipo Debe ser testigo De un evento paranormal Un miembro de su equipo Debe ser testigo De un evento paranormal Evita Que el fantasma Ataque a alguien Con un crucifijo No tenemos crucifijo Sí, tenemos Sí, tenemos ¿Sí? No, lo teníamos Lo hemos perdido con la muerte De mi hermano Ah, vale Es verdad Me cago en la puta Me cago en la puta El fantasma es Donald Robinson Donald Robinson Y se comunica con todos Puedes llamarlo por su nombre Para enfadarlo Y así obtener un poco De actividad paranormal Asegúrese de echar un vistazo A su diario ¿Qué? Qué putada No podemos hacerle el termómetro No tenemos termómetro Venga, ya Pues solo queda una cosa Mi hombre, ese equipo Debe ser testigo De un evento Ya, pero es que No me he acordado Que lo perdía, tío Bueno Salimos y empezamos De nuevo una No, lo intentamos Coño Acabamos Abre Open the gates Oye, a ver Aquí faltan tres objetos La sal La luz ultravioleta Y el spirit box Es porque no nos cabe Yo llevo las cámaras Vamos Que abro el de la puerta Vale, mucho pasillo veo yo aquí Vale Voy a colocar la cámara Porque al ser tan pequeño Esto va a ser fácil ¿Con qué se coloca la cámara? Por las cámaras Como no tenemos termómetro Para ir buscando absorber Ya hay actividad Ya hay actividad No me jodas ya Sí Sí, cinco Cinco A cinco A tope A tope A tope A tope Me jodas Ah, no Vale, corre, corre, corre Salí, salí Ya hay dos cámaras Vamos a echar un ojo Uff Es que cuando se pone Esa pitada Yo me pongo nervioso Es que los cinco minutos Es lo que tarda En poder atacarte Vale, esta es la del salón Pues Si es lo que tarda En atacarnos Deberíamos aprovechar Este tiempo Dentro Vale Y la otra ¿Dónde está la otra cámara? ¿Quién tiene la otra cámara? Yo, yo, yo Suéltala Coge la Esta debe ser la bajada Al sótano Al sótano Ahora que no nos puede hacer nada Venga, al sótano Ah, corre, vamos Aquí está el cuadro de luces Dale, dale, dale Que está apagado Voy a ponerla Qué susto Me acaba de darse Me acaba de dar la sangre Sí, cabrón ¿Dónde está? Abajo en el sótano ¿Dónde coño estás tú? Vale, ya hay dos cámaras Una abajo Dos arriba Las del salón Podemos cambiar una, eh Hostia, qué susto me da el Felipe Se puede comunicar con todos, eh Ah, ¿eso qué quiere decir? Que podía hablarle Y creo que puede decir algo Vale, vamos para afuera Vale, vamos para afuera ¿Qué es lo que habéis escuchado? Un suspiro Sí, ha habido algo de actividad Mira, se ha completado uno El de la actividad Vale, vale, vamos a ver Vale, pues ya tenemos una prueba Que es la del nivel 5 Así que Si podemos ver orbes o cualquier cosa Esto es en el garaje He estado parpadeando antes las luces de... ¿Dónde, eh, Carlos? ¿Te acuerdas dónde se ha quitado el salón? En el salón, tío Vale Hostia, hostia, hostia Pedazo de actividad, eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, entonces, espérate Voy a rellenar Voy a rellenar esto A ver qué hay que tener Vale, sí ¿En la sal? ¿La ves colocada alguno? ¿La sal? No, no Sí o no Vale, vamos Vamos a ver ¿Alguien tiene hueco? Yo Yo tengo hueco de uno Yo la sal ¿Qué tal? Sí Vale, pues venga Dejamos el spirit box Y el libro en el suelo ¿Vale? Y la sal Lo ponéis en los accesos al salón ¿Sabes? Si hay cruce de pasillo o lo que sea ¿Vale? Por si pasará y lo quise hará ¿Vale? Vale, pero escucha Hay que quitar los plomos Si no, nos vemos los orbes Sí Eh, y el garaje Ya lo voy a dejar en el libro En la mesa del salón En el suelo ¿Cómo va el medidor, Carlos? Bajo Sí Vale ¿Ha escrito? No, lo llevamos Venga, vámonos Corre, corre, corre Es que la piel de gallina, cabrón Bueno, pero en el libro Esto No, eso No, eso No Un clásico, ¿no? Esta la ha activado, pero Hay que Hay que Yo creo que ¿Cómo, cómo? Repite, nano ¿Qué puede ser? Sí, sí, sí Tenemos EMF nivel 5 Y escritura fantasma Y puede ser Un 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 Revenant Un Sombra O un Oni Voy a informarme a ver qué Os leo Vale Posee una fuerza abrumadora Hay varios rumores de que se vuelen más activos alrededor de su presa Puntos fuertes Son más activos cuanta más gente hay alrededor de él Y tienen la capacidad de lanzar objetos a grandes velocidades Los Oni, al ser más activos por naturaleza Son más fáciles de encontrar e identificar De este nos faltaría el Spirit Box ¿Vale? Sí Raya Es bien conocido por ser un fantasma tímido Existe evidencia de que una sombra no genera actividad para normal si hay varias personas cerca Es muy difícil de encontrar ya que es muy tímida Una sombra no atacará si varias personas se encuentran juntas De esta nos faltarían los orbes Vale En las cámaras no se ven orbes, ¿no? No, pero hay que apagar las luces Es un Oni Es un Oni ¿Cómo lo sabes? Espérate porque no hemos comprobado No hemos comprobado si hay huella No ¿Y el Revenant? Revenant es un fantasma lento Pero muy violento Que atacará indiscriminadamente a cualquiera Se rumorea que puede moverse a gran velocidad Pues debe ser ese Porque el fantasma se llama Donald Robinson Y este fantasma se comunica con todos Se ataca a todos Y se comunica con todos No sé por qué Esconderte un Revenant hará que se mueva muy lento Las pruebas son Nos faltarían las huellas dactilares Es decir, habría que pasar la 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 ultravioleta Esta ahí, ultravioleta Sí La sal ya la tenemos El libro lo dejamos aquí Dejad todo lo que nos sea necesario Tiene la luz ahí, eso Vale, el Spirit Box lo llevo yo, ¿vale? Pues vámonos Habría que llevarle La cámara la dejamos ¿La cuál? La cámara de fotos Sí, sí Dejadla que la salvemos Una pregunta, una pregunta Hasta ahora no hemos visto orbes Ni ultravioleta O sea, ni con la visión nocturna Ni no ¿Hay alguno que no tenga orbes? Pero, sí Pero, escucha No hemos apagado las luces Igual los orbes los vemos cuando se apagan las luces Pues vamos a mirar Apagamos luces Apagamos las luces Miramos con la ultravioleta La sal Y volvemos Dámela, dámela Dámela, ya la llevo yo Por aquí Yo no entré primero Vamos, Felipe Aquí ha pisado Ha pisado Apagado la luz aquí Sí, apagala Espera, espera ¿Dónde estaban los plomos? ¿Los podemos apagar? Ah, espera Está en el sótano Está en el sótano, sí ¿Hay huevos? Medicina y mezclina Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser el agresivo ese Taylor Donald Señor Donald Está aquí Señor Donald ¿Cómo se llama el nombre? ¿Taylor? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Taylor? Miradlo Voy a ver ¿Dónde quedes solo, Neno? Vuelve Volviendo, volviendo Estaba apagando la luz para ver lo de la orbe Donald Robinson Vale, vamos para adentro todo Ha subido un poquito No veo ningún orbe No veo ningún orbe No hay orbe No hay orbe, ¿no? No Vamos a jugárnosla Si está entre dos Ya, ya, pero no, no Vamos, coño Eh, vamos a ver Alguien que coja la ultravioleta Aquí la suelta Y que mire por dónde está la sal y tal A ver si ve alguna buena o algo Yo lo pillo Eh Ha subido la actividad Ha subido la actividad Pues vamos Donald Robinson Donald Robinson Señor Donald Robinson ¿Me recibes? Donald Robinson Donald Robinson, estás aquí No hay nada aquí Señor Donald Robinson Donald Robinson Haznos una señal Aquí también ha pisado, ¿eh? No se ven huellas Apunta los marcos de las puertas Ay, que creo que la acabo de ver Es que creo que la acabo de ver En la entrada No estoy seguro Joder, me faltaba ya Pero no me dejéis solo ¿Dónde es Robinson? ¿Estás aquí? Cabrones, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais, cabrones? ¿Pero por qué os veis todos? Venga, vamos A ver La luz ultravioleta Aquí Estoy buscando los pomos de las puertas Vale Donald Robinson, ¿estás aquí? ¿Estás conmigo? Es que no veo los pomos Ni nada de eso ¿Qué va en la puerta del sótano? No, nada Donald Robinson, ¿estás aquí? Eh, eh Aquí es una puerta Actividad Donald Robinson, ¿estás aquí? Voy a echar un vistazo a este Porque es que Estamos todos más cagados Que la hostia Hay un pico de actividad Muy grande, eh Había un pico de actividad Muy grande Vamos a ver Vamos a ver Espera un momento Espera un momento Que creo que tengo la solución Nano Vale, espera Necesita Spirit Box Pero no ha dicho nada todavía Vale El Revenant Serían cuellas dactilares Pero no lo hemos encontrado Y el Sombra Sería Orbe Que tampoco lo hemos encontrado A ver De las cuellas dactilares Tampoco hemos mirado a fondo Por lo tanto Podría ser Podría ser Que no Que no la subiera Por lo tanto Yo Sombra Lo descartaría Me quedaría entre Revenant Y Oni Orbe no hay Eso clarísimo ¿El qué? Orbe no hay Oni Sin embargo Este necesitaría Orbe Sin embargo Es el que más se ajusta Al perfil De que no nos está haciendo Gran cosa, ¿sabes? Está como muy tímido Vamos a cabrearlo Nos quedamos en el salón Y lo cabreamos Llevo, ¿no? Espérate Vamos a hacer una cosa La cuella Sí, sí Dime Vale Hay que Vamos a quitar los plomos De la casa, por favor Esa es la típica idea Que en las películas de terror Nunca se les alivie Venga, pasa, Carlos Es una manera de quitar Es una manera de quitar Los plomos Así por tal Voy mirando con Con las huellas dactilares Es que no sé Cómo se vería ¿Sabes? Atentos Corta los plomos Vale Eh, lo cabreamos O algo Aquí O arriba ¿Dónde? No sé Yo creo que es el que Todo está arriba, tío Venga, vamos para arriba Eh Aquí hay solo una sala Con sotano Pero no la vamos a enfadar Espera, Donald Robinson ¿A quién mataste? Donald Robinson ¿Estás con nosotros? ¿Verdad que eres un asesino de mierda? Eres un puto cobarde El Oni, tío Este no es atrevido Pero venís para acá Venís para acá Coño, venís para acá Rodear el salón Donald Robinson ¿Estás con nosotros? ¿A quién mataste, Donald Robinson? Eh, Carlos Eh, Carlos Eso no pita, tío No, no pita Donald Robinson Ni en frecuencias Tampoco A ver si esto no está encantado Estamos haciendo gilipollas Donald Robinson Donald Robinson ¿Estás con nosotros? ¿Se ha movido algo? ¿Dónde? Ah, no Son vueltas, hombre Bueno, vámonos ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿A quién ha cogido? ¿A quién ha cogido? No, 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 no Hostia, tú Me he cagado, me he cagado ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Quién ha muerto? Nadie, nadie, nadie Nadie ha muerto, nadie ha muerto ¡Guau, tú! ¡Guau! ¡Guau! Lo que lo he escuchado al lado del oído, ¿eh? El Oni seguro, tío No es que no lo ha elegido Puedo echar otro vistazo a la Oni Espérate que apague la... Uff, que tú, tío Que me has soplado al lado de la oreja, ¿eh? Es que no ha hablado por el Spirit Box Solo... ¿Y qué ten...? ¿Y teníamos...? ¿Nos la jugamos con Oni y nos vamos, nano? Se nos... Se me ha caído la linterna ¿Podemos recuperarla? Sí, vamos Venga, vamos Se me ha caído algo más que la linterna, creo yo ¡Gilipollas! Es que no la... No la encuentro, ¿no? No la tengo en el este Yo he soltado a mí en el camión para salvarla por si muero Que este hijo de puta está... Ah, mira, sí, está ahí Yo no he dejado la linterna Pues me la ha quitado él, creo, tío Sí, mis cojones Que sí, que sí Venga, corre Te esperamos aquí Alguien viene conmigo Vamos Pero tú no llevas linterna, cabrón Cógela, cógela Ya que está cerca Tienes muy pocas gracias la cosa Que suelto linterna dentro, aunque muera Oni, entonces Nos la jugamos con Oni Venga, abrimos todo J La última sin pruebas, ¿no? Bueno, yo me la juego con Oni Yo ya lo tengo como Oni A ver A ver, cargando el juego Joder, macho Su puta madre Pero en Oni, sí Pero solo 20, tío Pues claro, los dos objetivos que teníamos Qué triste, tío Su puta madre Es que nos han faltado, claro Es que nos han faltado los objetos Sí, hablamos por el disco Bueno, entonces hemos acertado, ¿no? Está bien, ha estado bien Pero en la última A mí me ha como vapuleado Y se me ha quedado la linterna, creo, tío Y luego he escuchado Como un sonido en la oreja Uf Ha puesto los nervios, me cago en tío Por colorín colorado Esta investigación se ha acabado